Hola chicos, hay una cosa muy importante que tengo por decirle. Trabajar en punto de cruz es muy sencillo. Para principiantes, lo ideal es escoger las letras o el tipo de letras que vamos a utilizar para trabajar. Luego de eso, si lo tomamos de manera sencilla, solamente debemos mirar las letras en punto de cruz a partir de una página o un libro que tengamos y contar. Contamos los cuadros. Por cada cuadro es una cruz, como ya sabemos. Y con ese conteo podemos desarrollar todo lo que queramos. Lo demás, detalles, nudos que van quedando detrás de la tela, eso se va superando con el tiempo. Lo importante es tener en cuenta que el hilo se envuelve con facilidad y se hacen nudos y que también todo se toma su bien, pero lentamente y al paso podemos lograr desarrollar las habilidades en el punto de cruz. Aquí les pongo una muestra, por ejemplo, esta A mayúscula para hacerla, por donde iniciamos, por la parte de abajo, por las patas de la A. Y contamos que aquí hay seis o siete cuadros. Entonces, por cada cuadro nosotros vamos a hacer una cruz. Y luego vamos subiendo y contamos los cuadros que tiene esta bocado. Y así mismo vamos trabajando y veremos que haremos maravillas sin preocupaciones, solamente dejándonos llevar contando y aprendiendo. Ya después nos saldrá espontáneo hacer los trabajos. Ahora se va a tomar un poquito de tiempo, como toda la vida. Ahora se va a tomar un poquito de tiempo, como toda la vida.